Loyal Chat Porque tú eres veneno Siempre que estoy cerca pide más Mamacita me quemo Todo lo que sube el OnlyFans Sabes que soy el dueño Porque tú eres veneno Siempre que estoy cerca pide más Mamacita me quemo Todo lo que sube el OnlyFans Sabes que soy el dueño Baby tú eres loquita pero no te enamoras Mantengo en tu insta las 24 horas Una santa sin la N porque no tiene cora Y hace todo lo que quiere Dice que ahora está de moda Sé que tienes OnlyFans Para que te paguen más Pero a mí me da igual Porque todo me lo da Yo sé Quieres que te tenga toda completa Y en mi chat te veo toda completa Ese culito en mi vacía está en venta Yo sé que tú eres mía En la noche fría Como tú lo querías Como lo hacía Encima todo el día En mi cama todo el día Wanda baby Porque tú eres veneno Siempre que estoy cerca pide más Mamacita me quemo Todo lo que sube el OnlyFans Sabes que soy el dueño Aparenta 20 pero creo que eso es distinto Ahora sube videos bailando sola en TikTok El último que tuvo lo dejó Porque mintió Ninguno supo hacerlo Y por eso se fue A ti te dejó En sus tatuajes me quedé pegado Porque nadie se lo hace como lo hago yo Y por eso se fue A ti te dejó Ahora está haciendo más dinero que antes Y dice que se siente mucho mejor Porque tú eres veneno Siempre que estoy cerca pide más Mamacita me quemo Todo lo que sube el OnlyFans Sabes que soy el dueño Porque tú eres veneno Porque tú eres veneno Mamacita me quemo Mamacita me quemo Mamacita me quemo Eh eh Sabes que soy el dueño Eh eh Sabes que soy el dueño Porque tú eres veneno Porque tú eres veneno Gracias por ver el video.